Oye, las abejas, ahí ya las tienen todavía. Pero la, ya está en otro, ahí mismo, más allá sí. Voy a mojarme las patas. Oye, ese camino, ya tiene, yo no lo conocía. Para andar en carro, ¿vale? Sí. Yo no lo había visto así. Ahí sale hasta el plus, ¿vale? Sí, hasta el plus, yo sé. Pero yo lo había transitado, pero con matorrales. No, sí. No fue la carrera del maratón. Ah, sí, ya la viajaron así. Ya me lo viene la carrera. En febrero. Qué bueno que le venga el Mario, si no, se hagan papado todo. El Mario. Ah, no vino. No. No se hubiera cambiado. Se hubiera puesto, ajá. Miren, ahí está el plus. Venimos del 4K al plus. Llegamos de volada por este camino, ¿eh? Por allá se rodea mucho. Sí, se rodea mucho. Mucha rodeadera por allá. Sí, la cosa también. Ahí está la casa de Jocelyn. Pero Jocelyn no está ahorita, está tomando clases de inglés. Ándale. Vaya, si no va a tener que mojarse. Pues ya, ¿qué? Vamos, se acaba de otra. Ya, acá, acá. Este anclado, aquí está con el ojo. Y no manches. Ya, aquí sí que me está de mano. Ustedes díganme, fue buena idea haber venido. Vamos a darle. O ya qué. Este ahí pasó el 11 de julio. Creo que dejó enterrado un día. ¿Quedó enterrado aquí, Julio? La retro, la máquina. ¿De aquí quedó? Y por eso quedó así. Ah, quedó un pozo. A ver, por ayudar, sí. ¿Qué tal dice? Es ya quedó un pozo. Ajá, quiero que la reto, había dejado la llanta. No puede ser. Quien no sabe, y se cae. Sí, tal dice. No, el Mario ahorita hubiera venido, ya estaba bañado y arreglado. No, la arreglada te llegué, güey. Yo mejor me regreso, güey. Qué bueno que no vino, güey. Ahí me va renegando. Voy a seguir tus pasos. Tú eres el que conoces aquí. Ya tenía mucho que no venía. No, hombre, cortas demasiado camino. Miren, ahí está la C de Plus. Sí. Qué bueno que abrieron este camino. Es bueno que Jonathan está en todo. Ahorita es medio como el invierno, es arreglado, guapa. Un poco, de esos joyos y todo. Oh, mira, el río ese. Es el mismo que, la misma que tiene, pasa por la casa de Jonathan, ¿verdad? Ah, sí, ese sí es el mismo, es de la presa. De la presa. Vamos a ver. Es que está aquí. Vamos a pasar un poquito más. Ahí no hay aquí. Hay piedra ahí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo le he constigado ahí. Me da la mano ahí. Ahí está. Al menos una bañada así nos estamos dando rica. Y la neta, está bien fresco. Me mola. ¿Cómo va la canción de John Sebastián? Cruzaré los ríos, los marcos. ¿Qué amor? No, es que no me la sé. Por irte a buscar. Ahí está el plus. Bonito se ve. Y más este. Ahí está el plus. Como ven, llegamos bien rápido por este camino. Perdón por la palabra. Y allá están los plátanos. Maicillo. Maicillo. Y allá, plátanos. Por eso te digo que está bien productivo por el agua. Mira nada más qué bonita están. Mira nada más. Y es que de verdad. ¿Quién dice el señor? Que es bendición. Ya vi por qué. Está normal, ¿verdad? No va tan grande, pero sí se ve enplayado. Sí se ve que ha bajado. No, pero sí se ve que lleva. No, pero sí se ve que ha bajado. Ajá, porque ya. Ya llegó hasta por allá. Pero sí se ve que ha bajado. Ha bajado hasta aquí. Se entraba más llegado. Ahorita que ya bajó, sí. Sí, hay que tener cuidado. Están trabajando, mira. Ah, hicieron las escaleras. Qué bien, porque bien nos tocaba bajar por la montaña. Cuidado. Ah. Y subió, cómo no. Y mira, este. Y ahí está la división del río. Ah, donde están las ramas, esas verdes, hay una división, hay un pozo para el río. Entonces se da cuenta que ya rebasó el pozo. Y ya rebasó las ramas. Quien no sabe, entra ahí a las ramas, se lo lleva, eh, la corriente. O sea, aquí tiene que saber hasta dónde es la medida, porque de esas ramas, para allá ya hay un pozo. Y ya hay un pozo, pero hondo. Y no sabe, te lleva a la corriente. Aquí tienes que saber. O sea, está normal, pero sí lleva, sí lleva agua. Esta piedra como que van a hacer también otro asunto como allá, como que, ¿verdad? Mira. Por el árbol. No, pero ahorita, Choco, te metes y te pones una revolcada, eh. No. ¿Eso sí? Sí, ahí está acá abajo. Yo lo que viene abajo, te hay. Ahí abajo, a mí, ahí donde allá. Y ahí, te siga para allá abajo. Está fregón, pero como tú dices, mira, allá ya hay un pedacito de cielo. Pero está muy chiquito, hay más nubes que cielo. Aquí creció, pero hay días que se pone más, más intenso esta. ¿Sabe quién estará haciendo la escalera, verdad? ¿Camarón o elmer? ¿Camarón? Sí, porque ya están haciendo la escalera. El elmer hizo allá, ¿verdad? Sí. Y así verán, así ha estado el agua. Pero por más de 36, no, os dice tres días. Tres días, dos noches. Sáquenle cuentas. De poco a poco sí van. Sí van, este... Pues es que la palabra está mal, pues. Pero, aparte de que benefician, sí a veces hace daño. Pero ya no sé qué término darle. Lo que sí les digo, que ya está fresco aquí, Aguachiapán. Es la primera vez que aquí en Las Delicias siento fresco, de verdad. ¿Por qué no lo vas a creer? Choco, pero me ha tocado a mí lluvias aquí, pero está caliente. Está caliente, se siente caliente. Y ahorita ya se siente fresco. No, ahorita está fresco, pero está en la normal. Normal, no, ya que rico. Sí, rico. Vamos a pasar un cafecito ahorita ahí. Pero, ¿qué crees? ¿No trajimos por aquí? Para no pasar todo eso. Eche, choco. Vamos rumbo a la platanera. Sí, está aclarando por allá. Sí, es lo que estoy diciendo. Sí, está aclarando. Pero yo no tengo la confianza. Yo pienso que... Ayer salió también medio el soldo. Ajá. Se puso... ¿Qué son estos mangos? ¿Cuál? ¿Estos? Ah, quiero ver, sí. ¿Son mangos? Son mangos. Sembraron mangos también aquí, mira. Ahí está el maíz. Sí, esos son mangos. Acá está el mango. Digo, si también hay aguacate. Son aguacates. ¿Cuándo era nuestro aguacate? ¿No sabes? Falta. 300 mil gramos. Fíjate que yo si tuviera un terreno, la necesidad de sembrar aguacate. Yo no sé por qué, me imagino, yo no soy agricultor, pero la gente que sabe, díganos, ¿por qué el aguacate es tan caro? ¿Se tarda en dar o es caro el proceso? O que me expliquen por qué yo no... ¿Esos son aguacates? ¿Esos son aguacates? ¿No son mangos? No, esos no. ¿Esos son aguacates? Ok. Un tipo de hoja. ¿Por qué se haga tan caro el aguacate? ¿Qué es aguacate? Se echa a perder nuestro honto. ¿Cuál es el punto? Díganme, agricultores. ¿Por qué es caro? ¿O tarda en hacerse? Los bananos. ¿Cómo le llaman ustedes? Los guineos. Los guineos o los plátanos. Eso sí da mucho, ¿verdad? Sí. Eso sí da bastante. La otra vez que a Blanquita le tocó la vara ahí en el río, ahí tienen como tres papayos ahí en el río, una quebrechita. Este... Vimos unas papayas, pero verdes. Nosotros no sabíamos qué verdes se podían comer. ¿Y lo hacían todo con limón y chile? Sí. Sí. Ajá. Y nos dijeron, no hombre, esos los pueden comer, rayenlos. Rayaditos. Y le pones sal, limón y chile. Para que veas. Mira. No, hombre, lo probamos bien rico en el río. No, hombre, es demasiado. Por eso siempre productivo esas tierras, por el agua. Porque solitas se riegan. Oye, Choco, ¿y cuando has andado por esos lados, no te ha salido una serpiente? No, bien se ve, pero no. ¿Sí las ves? Tal vez puede estar caminando y puede estar cruzando una, pero... Pero no, aquí, más adelante que yo, allá en la calle va. Vamos caminando y ves que la bomba, rápido. Pero allá va en su mundo, ahí uno. Pinche Choco me hizo ya cruzar los valles, los ríos, los montes. Pero a ver el río de Kira, puedes pasar. Pero ahorita no, no se ve cómo está, está este fresco. Donde sea, están ocultas, pero cuando está haciendo calor, sí, porque andan buscando los frescos. ¿De verdad? ¿Cuándo hace calor es cuando se salen? Cuando está, puedes ver más porque andan buscando los frescos. No les gusta los calientes. Ah, qué mal. Es fresco, amigo. Entonces yo he ido caminando así, y he visto que... Oye, Choco, y este... Cuando las primeras lluvias... Cuidado. Siento que estos están muy lisos, ¿eh, Choco? No, no son lisos. ¿Por qué hayan varios? Es que como están lisos. Oye, Choco, pero cuando recién las primeras aguas que serena, todos los animales, como las alacranes, todos los bichitos chiquitos, corren a las cargas a meterse. Y es cuando te encuentras muchos animalitos. Sí, o sea, corren a todas las casas. Y es cuando se ven demasiados alacranes, demasiados insectos de acá afuera, arañas, y cuanto mucho porque sienten el agua, ellos ahí buscan refugio para no mojarse. Y pobrecitas, cuando ellos mueren, porque mucha gente ahí mata a todos los insectos. ¿Qué es eso, güey? Esto. Esto es aguacate, güey, también. También. No, hombre, se van a hacer aguacateros. Van a quedar multimillonarios con los aguacates. ¿Sí es caro? ¿Por qué es caro? O sea, allá en México el aguacate es muy caro, ¿eh? El aguacate es caro, o sea, el precio es alto. ¿Y un aguacate que ya te puede costar unas dos cuadras, 35 centavos? ¿Un solo aguacate? Sí. Sí, exacto. Entonces sí es caro, porque lo único que sí quisiera saber es, agricultores, díganme, ¿por qué es caro? Porque no tengo ni idea. Mira, ya se quitó el agua. Puede que sea solo ahí. Puede que sea solo ahí el fondo, como el mar. Sí, nada más. No es como el mar, pero es energía, ¿no? Ajá. Ya llegan las humedas. Es que para, te imaginas, para cubrir el mar, ¿cuándo vas a cubrir el mar con nubes? No, hombre, pues, como cuestión de esto es imposible. No me vais a decir que vamos a pasar por las abejas, ¿no, verdad? No, ahorita no está aquí. No, no. Ya las movieron del barco más allá. Ah, ¿de verdad? Después de los aguacates. El aguacate al fondo, ahí está. Ah, las cambiaron. Sí, a un lugar más fresco. ¿Más fresco? Ajá. Más así de la sombra, más sol. Yo pienso que para proteger a, pensé que para proteger a Yancey y a los niños. No, 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 porque no se salían, no andaban así. Pero jamás para allá, porque como aquí mucho les pegaba el sol, como chapearon. Ah, 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 ah. Me pegaba mucho el sol y todo. Las pasaron para un lugar fresco, porque acá en el sol como que ya se ponen muy agresivas y salen y andan. Ah, 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 ah. Allá en los frescos más tienen ahí. Eso no sabía, ¿eh? Sí, no les gusta el sol, así. Ahí es muy calor, el calor, la desespera. Por eso andaban bravas diariamente. Por eso estaban enojadas. ah bueno y quien las cambió wey y es uno que sabía para hacer el cambio y no no dañarlas pues llegamos para atrás como licencia a esa casa la casa de adobe hay de goromelos aunque a un lado de los peces en la medida en el traje de algo para comer aunque no lo crean hay gente y lápiz y ahí puedes venir a pescar ahí hay tilapias un tarrayace está lleno la verdad que sí de ahí sacas hasta 10 15 tilapias en un ratito aquí ya está la casa del bloque y ya hicieron un puentecito miren lo bonito que se ve se ve precioso y allá vive el choco y miren miren lo preciso que se ve vengan se pueden rentar por airbnb también esta casa la renta por airbnb tú no sabes el número de airbnb para que para que se comuniquen de cualquier casa de esta o de esta porque se me hace que es también la casa de jansi la van a poner bien no sabes en el bien ahí está ya están pero no está actualizada pero yo tengo la misión de poder actualizar la foto bueno entonces comuníquese con choco para que les diga los números para que le diga choco el camarón o directamente con el camarón para que miren la tranquilidad que se vive aquí una casa de campo y de verdad no se van a arrepentir está súper súper agradable está muy bonito esta aventura que nos llevó choco si ustedes la vivieran de verdad es bien relajante pues bueno voy con blanquita para que despide el video este video quedó muy pero muy bonito te salvaste mi mario lo de no ir porque pues hagamos ríos blanquita ven para que despides el video estuvo precioso la aventura la verdad si traigo ropa traje de ocho horas y las playeras también cambio y me pongo los zapatos mientras lo que sé que nos tenis valió la pena de verdad estuvo una cosa súper súper agradable de verdad en bonito bien relajante él les dije que se comuniquen con choco directamente con jonathan para que renten la casa para el B&B este posiblemente la de Yancy también la vayan a rentar ya y no a las dos las dos ya está yo no le he tomado la foto yo para subirla todavía actualizarla allá ahí buscan a choco y choco con camarón o viceversa despide el video blanquita pues muchas gracias síganos viendo suscríbanse compartan y no olviden dar su like adiós 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 nos vemos